Se cumple el segundo día de bloqueos intermitentes por parte de la comunidad de la vereda Campogala. Esto luego de una particular situación que tienen desde hace varios meses, de filtración de gas en los pozos de agua artesanales de donde captan el agua para consumo. Y recientemente, el accidente donde una señora que precisamente iba a sacar agua de uno de estos pozos, al mover la tapa de concreto se generó una chispa que provocó una explosión. Ahora la señora se encuentra en Bucaramanga recibiendo atención médica por las quemaduras de primer y segundo grado con las que resultó luego del incidente. Precisamente se llevó a cabo una mesa de concertación entre comunidades, asociaciones, alcaldía y ministerio público, donde Yuli Velázquez, presidenta de FEDPESAN, entregó detalles de lo acordado en este primer encuentro. Nosotros solicitamos garantías y realmente en estos momentos es para que se acordone el lugar y empiecen a evacuar esas personas de acá para que Dios no lo quiera, como lo decía la pastora, llegue a suceder lo que pasó en Pozo 7. Son cosas que se pueden evitar. Esto de la señora que se leccionó ayer se pudo haber evitado, pero realmente las instituciones y los profesionales, no sé, me faltó realmente un gran acompañamiento de parte de ellos para mirar un poco más allá de todos los riesgos que se pueden generar. Por ahora los bloqueos continuarán, mientras que se pronuncian los señores de Copetrol, los señores de Petro Santander y se hace una coayudancia con todas las instituciones para que de esta forma se pueda mitigar el riesgo de las personas. Por parte de la comunidad nos habló el líder comunal Eduy Moreno, que nos entrega detalles de las necesidades específicas de su comunidad y de la problemática del agua contaminada que consumen. La comunidad a hoy, junio de 2023, ¿cuáles son las realidades? No tenemos agua, no tenemos gas, esa es la primera realidad. Estamos sobre las fuentes hídricas, tenemos un paso estratégico de la exploración petrolera, de la exploración y explotación de gas, pero no tenemos acceso ni a gas ni al agua. Los asentamientos están primero que Petro Santander. Los asentamientos llevan muchos años en Campogala, es que Campogala no empezó hace cinco años. Entonces ahí tienen que haber unos protocolos precisamente a favor de la ciudadanía y de la vida, que es la que prevalece, prevalece la vida, el derecho a la vida. Pero nosotros estamos analizando muy bien jurídicamente ese comunicado para dar una respuesta formal como comunidad. Finalmente, las empresas petroleras que tienen injerencia en la zona han hecho presencia en el lugar, haciendo acordonamientos y estudios pertinentes.